Y se hicieron virales a través de redes sociales por firmar su casa de manera peculiar. ¿Usted sabe cuál es? Aquí se la contamos. Sabemos que diciembre es común que las personas adornen su casa con luces, pero esta vez fueron súper ingeniosos al momento de utilizar la decoración navideña, pues la joven se volvió viral por proyectar en la cochera de su casa el video oficial de la canción de Inolvidable de la diva de la banda Jenny Rivera. En el video compartido en la red social se puede apreciar cómo la casa está llena de luces y justo en la entrada de su cochera se encuentra proyectando este video. Esta forma de decorar y también de rendir homenaje a la cantante de música regional mexicano ha dejado impactados a miles de internautas a través de TikTok.